TAG es presentado por la conexión más rápida en infinitum y por pchp touchmart redefine lo que puedes hacer con un toque hola muy buenas noches esto está mi nombre es javier matuk hoy es lunes 2 de abril del 2012 estamos arrancando el periodo conocido como semana santa igual ya no estás trabajando o igual ya no es tú no estás estudiando puesta de vacaciones el tráfico en las ciudades grandes aquí en la ciudad de méxico ha disminuido dramáticamente y esto va bajando como va avanzando la semana santa se van guardando los automóviles la gente en sus casas o van saliendo y dice por ahí que la gente que llega a visitar las ciudades como esta de alguna forma vuelve a llenar los espacios pero la verdad es que no los que nos hemos quedado aquí en algunas semanas santas podemos constatar que hay una ciudad que existe el poder hacer digamos un tiempo razonable del punto a al punto b pero bueno la idea no es hablar de la semana santa la idea es hablar de tecnología y tenemos un programa repleto información y contamos con la visita del director de research in motion o blackberry en méxico y centroamérica y nos va a platicar todo lo que ha sucedido sobre la compañía las declaraciones de la semana pasada que sí y que no dudas que tengas sobre este tema en particular mándanos por twitter ya sabes el hashtag es tag matuk ya lo ubicas lo dominas si tienes gente que tiene alguna duda sobre estos dispositivos avísale que estamos aquí al aire y por supuesto si nos estás viendo en la en la versión grabada de este programa bueno pues ya te enterarás de todo lo que platicamos aquí de todos los temas y bueno con esto comenzamos en esto que se llama tag hoy lunes 2 de abril del 2012 la tecnología no es complicada depende quién te le explique esto es tag y bueno en esto que es el día de los inocentes norteamericano google se esforzó por hacer bromas esto fue el pasado primero de abril o sea ayer la primera broma fue un juego de google maps en 8 bits supuestamente diseñado para nintendo la segunda fue el motor de búsqueda google really advanced search que va más allá de lo que se espera pues permite buscar cosas como una palabra exacta cuyos puntos en unicode sea un número primo de mercen un valor matemáticamente complejo pues no puedo ni leerlo la siguiente en la lista fue el modo multitareas de chrome que permite buscar en internet con varios cursores a la vez algo que google llamó la revolución del de la ambinavegación luego apareció google racing una asociación de google con nascar para usar un vehículo autoconducido en las carreras broma que incluso fue anunciada por sergué y brin el cofundador de google a estas bromas le siguieron muchas otras como el gmail tap un teléfono que se sustituye al teclado qrt y por dos botones para escribir con código morse una aplicación para teletransportación google street brew un proyecto para colocar una cámara de 360 grados a los canguros para conocer australia la youtube collection un juego de dvd con los virales más famosos google fiber que no es fibra óptica sino una barra con fibra que se come un traductor para las mascotas un reporte interplanetario de google analytics y un vídeo con entrevistas a los perros de los trabajadores de google sin duda cuando hay tiempo libre dinero para gastar y tiempo para ejercer esta estas cuestiones lúdicas bueno pues este día de los inocentes norteamericanos que es el primero de abril lo celebraron en grande allí en google también por ahí apareció en mashable que lo había comprado el director conan o'brien que lo compró no o algo así en fin todo lo que hacen los norteamericanos en este día que es el equivalente a nuestro día de los inocentes y bueno por otro lado tenemos información contratan a vagabundos como transmisores de wifi en austin ahí en texas durante la conferencia de tecnologías south by southwest de este año la empresa bbh contrató a 13 voluntarios de un refugio para personas sin hogar para cargar un dispositivo para hotspot una tarjeta de negocios y una playera que decía hola mi nombre es tal y yo soy un hotspot 4g los vagabundos tenían que estar alrededor de la conferencia e intercambiar internet por donativos de 2 dólares por 15 minutos de conexión además la empresa les pagaba 20 dólares diarios el proyecto se llamó homeless hotspots y conforme se expandió la información hubo muchas reacciones de indignación y protesta para calmar las reacciones uno de los vagabundos comentó a los medios durante la conferencia que a él le gustaba ese trabajo porque le había permitido hablar con gente que de otra forma no se le hubiera acercado supuestamente la idea era dar trabajo a los vagabundos y que estos ganaran algo de dinero pero suena un poco ventajoso que se use a las personas sin hogar como una estrategia de marketing eso está por verse ahí de todo en este mundo del marketing y bueno lanza la secretaría de comunicaciones y transportes o la sct una aplicación llamada traza tu ruta para conocer las distintas perdón las distancias el tiempo y el costo de un viaje por las carreteras del país esta aplicación aparece con motivo del periodo vacacional de semana santa apareció hoy o sea casi casi no la libran y para ampliar la cobertura de un servicio que ya ofrecía en su sitio web con 10 millones de consultas por año está disponible de manera gratuita para ios android y blackberry desde las tiendas de cada sistema operativo o desde la página de la propia secretaría de comunicaciones y transportes por ahora sólo está cargada la información de algunos estados pero si se si se completa la información la aplicación sería muy útil para esta semana santa por ahora como mencionábamos están los estados del norte de la república y bueno ya la bajamos una aplicación donde le pones tú el punto de partida el punto de llegada y básicamente lo que te ofrece es una ruta y te calcula por supuesto el costo del peaje las tarifas tienes que pagar y bueno interesante la aplicación veremos cómo evoluciona con algún mapa o algo hay un poquito más interactivo más 2.0 y no tan digamos tan 1.0 y cuando la polémica aplicación girls around me un peligro o una herramienta esta aplicación utiliza la información de dicha red social y de facebook para ubicar a las mujeres que estaban o que están en torno a una determinada ubicación todo comenzó porque john brownie del blog cult of mac descubrió que la aplicación a la que llevaba enganchado varios días no era en realidad tan divertida sino que resultaba peligrosa por la información que compartía de las mujeres sin que éstas lo autorizaran este enorme este no el problema surgía de una brecha de seguridad en la privacidad de four square y facebook que mostraban toda la información contenida en los perfiles sin ninguna restricción después del artículo y su posterior difusión four square bloqueó el acceso desde dicha aplicación apple la eliminó de su tienda de aplicaciones y los dueños del programa lanzaron un comunicado en el que decían que ellos no habían hecho nada malo que sólo eran un chivo expiatorio por haber mostrado los problemas de seguridad de facebook y four square sin duda no hay que recordar que las políticas de privacidad y sobre todos los parámetros de seguridad de una red social no son una cuestión que se pueda darle sí sí enter 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 no es importante leer todo lo que uno hace o no hace todo lo que permite o no permite y bueno pues hay que tener mucho cuidado por último en las breves o en las notas de hoy lunes 2 de abril semana santa ashton kutcher será steve jobs pero no en la película que todos pensaban los rumores en los medios decían que el largometraje iba a estar basado en la biografía que walter isaacson escribió con la cooperación del mismo jobs y para la que son y ya pagó por los derechos varios millones de dólares en realidad se espera que la estrella de la serie televisiva two and a half men interpreta jobs en una película independiente que podría ser filmada en el mes de mayo con un iphone no se lo dije yo cuando el actor está libre de compromisos con el programa el precio de kutcher con el fundador de apple es sorprendente pero puede que su película indy termine por perder ante una producida por sony con un libreto escrito por aaron sorkin que también hizo money ball de social network y de west wing pues bueno buenas o malas noticias la vida de steve jobs sin duda alguna para los que estamos clavados en este tema y en esta industria siempre será una de las versiones es importante por supuesto leer la biografía autorizada es importante leer también otras biografías no autorizadas porque si te quedas nada más con la visión oficial de alguna forma o digamos si autorizada por apple pues es una de tantas no siempre es importante conocer desde varios puntos de vista en este caso pues la vida de una persona que fue absolutamente brillante con muchas ideas pero que también tiene una vida compleja llena de pues algunos insabores que tuvo en a lo largo de su desarrollo un carácter bastante especial como lo mencionan pero bueno por lo pronto kutcher igual hace una película y de fin de semana un asunto indy para interpretar a steve jobs basado en un guión de aaron sorkin exactamente un libreto escrito por él mientras tanto sony pictures ya pagó ya hizo un cheque y harán una súper producción en 3d que va a estar en todas las salas y todo y aquí el tiempo obra a favor de nosotros porque ya veremos seguramente saldrá primero la de kutcher pero bueno ya veremos cuál está mejor o qué mensaje da una o da otra y aquí insisto lo importante no es decir hay una película de job seguramente harán más como las biografías hay varias biografías y hay varios libros que hablan de él y bueno pues ahí estaremos por supuesto con un ojo al gato y otro a la pantalla si alguna vez te imaginaste que sería genial que google maps fuera en 8 bits te informamos que tienes un futuro en esta empresa esto se debe a que hace unos días el equipo de desarrollo software crearon una versión en 8 bits de este servicio el resultado es totalmente increíble e incluso cuenta con un street view además de que en el vídeo nos muestran cómo lo podemos probar en nuestra consola del nes o en su defecto en una famicom siendo esto un gran pretexto para sacar esta consola de nuestro armario aunque no se sabe si realmente saldrá el cassette de forma física podrás probar esta nueva función accediendo google maps y elegir la opción quest y viene con los cacahuates ahorita platicamos de los cacahuates igual es un gusto para mí saludar a josé maría fregoso él es el director general de research in motion para méxico y centroamérica es correcto absolutamente lo dije bien déjame acercarte un poquito a ver me acerco un poquito para acá en tu casa tú siente a gusto y bueno primero muchas gracias por darte una vuelta por acá fue una petición así un poco pues repentina pero bueno qué gusto que tuviste tiempo que se maría y para mucha gente que nos sigue seguramente conoce de cerca la historia de bueno en general de blackberry y de la compañía pero seguramente mucha gente que no la conoce bien y me gustaría si tú no dispones de otra cosa que nos platiques rápidamente cuando empieza en este caso el producto blackberry hace cuántos años cuántos han vendido como para hacer digamos poner un poco las bases de lo que platicaremos un poquito más adelante ok primero que nada nuevamente muchas gracias por invitarme con mucho gusto siempre es un honor para nosotros estar con ustedes así que qué bueno que se dio hoy además que como mencionas al principio el tráfico fue muy benigno así claro todo así que mucho gusto estar aquí contigo mira la empresa research in motion se funda hace veintitantos años es mike lazaridis que es uno de los cofundadores funda la empresa y empiezan a trabajar con desarrollos de diferentes tecnologías buscando siempre mejorar tecnologías existentes sin embargo empiezan a trabajar con un un pager de dos vías un radiolocalizador radiolocalizadores acto de dos vías y en 1999 se lanza el primer blackberry 99 en 1999 así es 12 años 12 13 años correcto y pues desde entonces hemos estado innovando aquí en méxico lanzamos el primer blackberry en el 2004 ok 2004 así que ya ya este que tiene un rato no tiene un rato y digo yo me siento muy afortunado haber sido parte de ese proceso de haber lanzado blackberry en méxico cuánto tiempo llevas aquí en bueno en blackberry cuánto tiempo llevas mira tengo este siete años voy a cumplir ok en años de perros son este por ocho por siete es un poco más ok ok pero sí este ya tenemos un rato aquí con la empresa muy bien y bueno ha habido varios cambios en mercado primero el producto se ubicó para un mercado corporativo no en un principio era sinónimo blackberry o bueno en los equipos blackberry con el ejecutivo digamos de un gran corporativo es correcto esto sí sin duda que nuestra primera es nuestro primer servicio fue un producto corporativo y mira muchas tecnologías nuevas empiezan en esos segmentos el mismo celular empezó en el segmento corporativo eran altos ejecutivos y con el paso de los años se convirtió os digo como hoy día no que está en todos los segmentos sociales así empezó blackberry también empezamos con un servicio porque el servicio de blackberry enterprise server estaba dirigido a la empresa hoy día tenemos una gran penetración en este segmento estamos en las principales empresas a nivel mundial pero también hemos roto esa barrera corporativa y también tenemos una gran penetración en el mercado de consumo que es un poquito más adelante lo voy a preguntar digamos que blackberry estaba solo compitiendo en el mercado de los teléfonos inteligentes básicamente estaba palm en por un lado con su treo no le tocó la toda la competencia con treo pan ya no existe etcétera lo compró hp el software y buena historia y medio de sube y baja sin embargo llegan competidores ya no está blackberry tan solo y hay más compañías que venden teléfonos inteligentes y bueno pues la compañía entiendo que se comienza a vender mucho fuera de eeuu y de canadá y tiene muy buena penetración en países emergentes en méxico américa la tiene a varios países y todo esto va bien no se va creciendo todo es correcto si bueno empezamos desde hace muchos años como te comenté que méxico lanzamos en 2004 un par de años después el equipo al que yo pertenecía lanzó colombia lanzamos argentina lanzamos chile ecuador estamos en todos sudamérica en el caribe y obviamente hay otros equipos de de rim que están encargados de llevar nuestra tecnología a otros mercados alrededor del mundo y hoy tenemos una gran parte perdón en mercados asiáticos estamos entrando a china en áfrica entonces realmente tenemos una presencia mundial y bueno yo sé que mucha gente está esperando que te pregunte lo que te voy a preguntar porque desde hace algunas semanas tal vez algunos meses hemos conocido algunos de primero se filtró hay un memorándum de algún ejecutivo algún correo interno que donde se quejaba de de algunas especie de situaciones dentro de la compañía que salió hace ya varios meses y recientemente ha habido algunos cambios ya en la estructura de la compañía y se percibe que ha perdido segmento de mercado en los eeuu en cuanto al porcentaje contra los competidores principales y todo esto es una cuestión que de repente nos llega a nosotros mucho el comentario no no es que ya va a desaparecer no es lo primero que dicen y la idea de invítate aquí y gracias por estar con nosotros es que nos digas y le digas a toda la gente que tiene un producto de ustedes o que piensa comprarse otro que está tal vez la parte más pues ahí delicada cómo está la situación qué pasó la semana pasada unas declaraciones renunció bueno se bajó del por uno de los fundadores que cómo está ahorita blackberry mira la verdad es que estamos bien estamos en un periodo de transición en toda industria y mucho más en high-tech tú sabes que hay ciclos sin duda tenemos como te comenté una gran presencia mundial el jueves de la semana pasada anunciamos resultados entre entre el trimestre que terminó este a finales de febrero contra la anterior crecimos dos millones de usuarios netos nuevos dos millones nuevos 37 millones de usuarios a nivel global ok sin duda que se habla mucho y mira la verdad es que qué bueno que hablen de nosotros una de las cosas y te voy a decir por favor que a mí que a mí me trajo a rim que a mí me convenció hace siete años entrar a rim es que una persona con la que entrevisté yo le dije por qué veo tanto ánimo dentro de rim dijo porque estamos cambiando el mundo y me lo cumplieron lo hicimos javier yo te puedo decir hoy que estamos nuevamente en un proceso de cambiar el mundo sin duda que estamos en una transición y sin duda que estamos en un en un segmento muy interesante que es muy atractivo para muchas empresas y tú sabes cuáles son son de gran tamaño sin embargo la penetración de smartphones hoy día es pequeñísima aún a nivel mundial la oportunidad es muy grande una transición en tecnología como ustedes saben no se da de la noche a la mañana claro nosotros tenemos hay mucho rumor de que blackberry se quedó dormido este que no siguió los tiempos la verdad es que tenemos más de dos años trabajando en nuestra plataforma para los siguientes diez años y les compartimos hace unos días hace unos meses no unas semanas más bien en febrero una ventana una pequeña ventana hacia nuestra visión hacia dónde vamos yo le voy a decir al usuario de blackberry que quizá muchos de los comparativos que está usando hoy día es porque tiene un equipo que tiene un sistema operativo que lanzamos hace tres años ok recientemente de octubre a la fecha hemos lanzado cinco modelos aquí en méxico con blackberry 7 y blackberry 7 es nuestro puente hacia blackberry 10 pero blackberry 10 es nuestra plataforma no nuestro no nuestro equipo nuestra plataforma para los siguientes 10 años y se ha hecho a través de adquisiciones estratégicas como cunex por ejemplo que es el fabricante original del software no es el del sistema operativo exactamente y tú sabes que es un sistema operativo muy robusto que se usa en la industria nuclear que se usa en la industria automotriz esa es la base de nuestro sistema blackberry 10 y que hoy día se puede ver en el en el sistema operativo s2 de playbook que lanzamos hace unos días exomaría hay por ahí una frase común que dice que percepción es realidad no y de repente nos llegan aquí comentarios de todo tipo no se nos llegan y nos llegan y nos llegan nosotros somos medio y nos llegan ustedes seguramente les llegan más que le contestas tú directamente la gente dice no es que yo ya no quiero blackberry porque escuché me dijeron me enteré o leí o me dijo una tía o ya sabes no que ya no va a existir no no definitivamente no somos una de las empresas más rentables de la industria vean nuestros estados de resultados ganan dinero ganamos dinero el este trimestre acaba de terminar tuvimos ingresos por cuatro punto dos bienes de dólares cuatro punto dos billones son cuatro mil doscientos millones cuatro mil doscientos millones de dólares tenemos reservas en efectivo que crecieron por seiscientos millones de dólares en dos billones de dólares ok o sea dos mil millones de dólares somos una empresa saludable somos una empresa que está en un proceso de transición pero somos una empresa que estamos muy preocupados por nuestra base de usuarios para asegurar que les demos el servicio y el valor que merece sabemos que hay que hay oferta de otras plataformas y hay y hay este cabida para ellas la verdad es que como te comento el segmento smartphones apenas está empezando esta esta carrera apenas está empezando sin duda sin duda ahora bueno ya dijiste muy claro que la compañía está estable está funcionando está trabajando de hecho en en la plataforma para los próximos diez años como lo mencionas es el bb10 blackberry 10 cuando veremos algún avance de esto porque mencionaron también que iban a sacar estos estos productos a finales de este año es correcto está programado para lanzamiento para finales de este año por diciembre o antes de la época navideña bueno obviamente tú sabes que queremos aprovechar esta temporada así que trataremos de tener el producto en mercado antes muy bien aquí nos pregunta muchas cosas la gente y básicamente repiten cuánto tiempo le queda de vida al blackberry bueno pues ya lo acabas tú de comentar eso es básicamente pues un rumor que por ahí nos preguntaban hace rato que empezamos a tuitear esto que por qué no hacían y la pregunta es muy válida porque igual no toda la gente está tan clavada como nosotros que por qué no hacían o así vaya en términos sencillos porque no usaban android es una pregunta válida porque la gente llega igual al punto de venta y le dicen este tiene tal se tiene tal y este es blackberry entonces porque cuál es la respuesta oficial digamos mira la realidad es que nosotros estamos desarrollando nuestro propio sistema operativo hoy día entendemos que y validado por el mismo google al adquirir a motorola mobility que la estrategia de control vertical es muy importante el dueño del hardware tiene que ser dueño del software hoy día hoy día está muy fragmentada la oferta de android es un sistema operativo que está dirigido al consumidor no hay no hay duda alguna para nosotros sin embargo nosotros creemos que es mucho más importante contar con el control del sistema operativo por muchas razones y principalmente por la seguridad blackberry siempre ha sido reconocido por la seguridad que ofrece y eso es algo que no vamos a comprometer nunca para nosotros es muy importante la seguridad y no sólo para la empresa para el usuario individual me han me han dado casos hay un director de cine muy famoso aquí en méxico no va a llamar su nombre porque porque no le he pedido permiso de usarlo pero se llama billy billy robsa ok él perdió el perdió su blackberry en en un este no sé si antro restaurante en un evento social en un evento social vamos a llamarle así dejamos de ahí apagaron prendieron las luces apagaron la música el blackberry había desaparecido lo que hicieron es que entraron y usaron el blackberry protect para accesar el equipo le prendió el el cómo se llama el timbre perdón y le mandó una señal para que sonar y encontró el teléfono y estaba ahí mismo estaba alguna persona alguna persona lo había tenido lo había tomado no nos digas que él que donde apareció pero bueno si no entonces digo a donde voy con esto es que seguridad es importante para el consumidor final y y muchos lo han entendido muchos se han acercado a mí me lo han dicho pero hay que entender que en el teléfono celular hoy día tenemos información personal muy importante fotos de nuestras familias dirección cuentas bancarias tú quieres tener esa tranquilidad de que tu información está protegida y eso es algo que no vamos a comprometer y por eso estamos desarrollando nuestra plataforma para darle al consumidor lo que pide lo que necesita una oferta de multimedia una oferta de contenido pero dentro del ambiente que nosotros siempre hemos ofrecido que es el sistema operativo blackberry se me haría el tiempo aquí se nos agota porque aparte corre rapidísimo y hay muchas preguntas una que yo te iba a hacer la la digamos la la uno con esta que nos manda tomás ruiz que nos tuitea y dice preferiría un iphone y yo voy a agregar o un android eso ya lo digo yo por la cantidad de aplicaciones que maneja en comparación a las de blackberry qué pasa con el mercado de desarrolladores en donde vemos aplicaciones digamos muy como dice en inglés muy hay candy no sea muy bien desarrolladas muy que te llama la atención que por qué esas aplicaciones no están hoy en blackberry mira es una pregunta muy interesante y qué lástima que tienes poco tiempo porque puedo hablar de esto 20 minutos pero todos los demás contenidos no los aguantan bueno mira para empezar si el contenido es muy importante para el usuario final y nosotros lo entendemos nuestra tienda de aplicaciones ha crecido este fin de semana celebró su su este tercer aniversario ok aquí en méxico hoy ya tenemos ocho millones de descargas mensuales de aplicación ocho millones ocho millones ok como plataforma y como tienda de aplicaciones para un desarrollador es fantástica nuestra plataforma porque estudios que han hecho indican que el 13 por ciento de los desarrolladores de blackberry han ganado más de 100 mil dólares ok comparado con otras plataformas el uno por ciento de esos desarrolladores ganan más de mil dólares ok por su aplicación ok eso lo hace muy interesante para para el desarrollador para el usuario final y esto lo dijimos en barcelona hoy hoy hice una hoy hice una búsqueda de solitario en mi playbook y encontré 25 aplicaciones de solitario en tu playbook en mi playbook si tú ves la plataforma por ejemplo de google y haces una búsqueda vas a encontrar más de 500 aplicaciones de solitario y si la ves en la tienda de apple vas a encontrar más de mil doscientas entonces la pregunta es cuántas aplicaciones de solitario tú necesitas revisar antes de decidir cuál quieres comprar no mil quinientos ok entonces digo es 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 cantidad o es calidad entendemos qué tan importante es y entendemos que tenemos que seguir trabajando en eso y lo estamos haciendo muy bien eh tú ya viste algún prototipo de bb 10 del sistema operativo siguiente sí y como danos ahí una de las mira cómo se ve la verdad es fabuloso es increíble y estoy seguro que les va a gustar tú lo vas a ver en un mes en orlando con nosotros en blackberry world ahí les vamos a abrir una ventana todavía más grande hacia lo que es blackberry 10 incluso a los desarrolladores que asistan les vamos a dar un modelo de demo para que puedan empezar a probar sus aplicaciones ahí en el y cambia desde el punto de vista desarrollador si yo hacía algo para la versión 7 o anteriores este es un nuevo entorno ambiente y herramientas verdad es bueno y estamos trabajando muy fuerte en esto todo eso es ahora que tenemos acuerdos con adobe air tenemos nuestros y nuestro lenguaje nativo este pero también tenemos el emulador de aplicaciones android que es muy fácil para desarrollador portar una aplicación que ya desarrolló a nuestra plataforma hoy hay una gran cantidad de muestras tú entra a la tienda de app world yo acabo de bajar una que se llama i phishing que por cierto ya gané un torneo ok y es una es una aplicación portada el desarrollador sólo la mete al al emulador y la aporta nuestra plataforma muy sencilla ok entonces esto esto va a ser que crezca obviamente nuestra oferta de aplicaciones jose maría por último en nada más para aclarar muy bien este este asunto que yo no lo escuché nada más leí todos los reportes donde el nuevo CEO comentó o quiso dar a entender o se entendió que se salían del mercado de consumo y que se quedaban nada más atendiendo al mercado corporativo eso nos dio a nosotros los que nos dedicamos a esto ya no hay tinta no pero muchos bits y bytes porque muchos decían vaya ya dijo que se sale y todo y luego nos llega un boletín de prensa diciendo que no qué pasó ahí bueno absolutamente nunca dijo algo así lo que nuestro CEO dijo es que nos vamos a enfocar nuestros clientes corporativos pero muchos de estos clientes corporativos también son consumidores finales ellos tienen un equipo que puede usar para el trabajo pero el fin de semana lo usan para su vida diaria para su vida personal entonces lo que él estaba diciendo es que tenemos que enfocarnos en la parte que nos hace fuertes seguridad empresa blackberry messenger algunos medios malinterpretaron este comentario pero de ninguna manera y te lo digo estamos dejando el mercado del consumidor es importante que lo recalques porque si tiene tiene es un mercado hoy día que tiene una apatación tan pequeña y que es tan importante para nosotros donde una gran cantidad de nuestros usuarios está en ese mercado y absolutamente no vamos a salir de ese mercado perfectamente José María Fregoso es el director de research in motion o blackberry en méxico y centroamérica ahora es correcto correcto agradecemos mucho su presencia aquí en este estudio en TAG en el matuplex ya ya lo conoció José María y gracias por venir por aclararnos estas dudas y la compañía no se va no está desapareciendo sigue atendiendo al consumidor y a toda la gente que se acerque y quiera comprar sus productos cuando no modelos todavía con el 7 mira venimos trabajando ahorita en dos nuevos modelos que estaremos lanzando en los siguientes los siguientes cuatro a ocho semanas muy bien y por ahí tenemos pendientes de lo que las noticias que surjan con el blackberry 10 que es el nuevo operativo y por supuesto pues muy al pendiente de todo lo que hagan muchas gracias javier la realidad es que sabemos que tenemos un reto muy grande por delante y nuestro consumidor y el mercado tiene nuestro compromiso que vamos a buscar agregar valor muy bien muchas gracias continuamos aquí en TAG si a ti te gusta hacer recorridos nocturnos con tu bicicleta y quieres estar bien iluminado para evitar accidentes te tenemos la recomendación perfecta y es que dios y strutman ha creado la primera luz de dínamo sin contacto es decir que no requiere de fricción para producir energía por lo tanto no hay ninguna desaceleración ni ruido mientras utilizas esta lámpara esto se debe a que esta luz trabaja con todo tipo de llantas metálicas ya sea de aluminio acero magnesio aunque las de aluminio y magnesio no son magnéticas pero a través de los movimientos relativos de los imanes y el material conductor de la llanta crean corriente Foucault por medio de campos magnéticos que son absorbidos por el núcleo generador de la lámpara y de esta manera producir energía eléctrica además la luz magnique contiene los leds más eficientes del mercado para obtener una máxima intensidad de luz a partir de un mínimo de energía y bueno regresamos aquí a este tag y nos echamos un ratito con josé maría pero bueno creo que es importante interesante conocer los puntos de vista del director general en méxico y américa central iba a decir latina no américa central de esta compañía que bueno pues sin duda ha recibido muchos comentarios ya lo confirmó aquí que no se van no están perdiendo dinero no va a desaparecer ni nada ya será tu decisión qué plataforma te compras y lo que él menciona de las aplicaciones es importante yo siempre lo digo bueno hoy que me compro entra a la tienda de aplicaciones ve que te gusta ve que vas a usar y bueno eso te va a dar un poquito ahí de decisión ya tenemos aquí en este estudio matuplex esto que es la edición star wars de la consola xbox esta edición es limitada es exclusiva no van a ser nada más unos cuantos millones de no sé no sé cuántos van a ser pero bueno como tú te podrás dar cuenta si la estás viendo o si lo estás escuchando es una xbox blanca con estos motivos pues setenteros no que tenía star wars donde había y unos simulaba como unos paneles o piezas de alguna nave espacial es harturito además es harturito he vivido engañado toda mi vida claro es el arturito como deseamos aquí en méxico pero bueno finalmente claro que animal soy se ve que soy súper fan de star wars verdad nombre ellos la princesa lea y yo somos amigos con razón pero este es de c3p o no a son los amiguitos ok el joystick es un color dorado que a mí a mí javier no me gustó pero bueno habrá gente que le guste este color dorado del joystick de la versión star wars de la consola xbox y también está en la cámara o el sensor kinect que es blanco este normalmente es negro no un gris oscuro casi negro en este caso que ni mal soy yo sabía que era star wars pero bueno es de humanos cerrar y es más humanos aceptar que la regaste y esto nos llegó esto no viene con tu consola eso es nada más aquí para los cuates un saludo a la persona que nos mandó en donde bueno pues parte de la promoción y parte de la de la mercadotecnia de esta firma en donde esta consola además de digamos ser de la última generación disponible incluye un nuevo disco duro de 320 gigas y también otra característica interesante es que la consola cuando la usas de hecho tenemos un unboxing por ahí vas a poder ver produce sonidos típicos de star wars hace unos ruidos especial aquí va el disco duro de 320 gigas para que guardes todo lo que te ocurra lo puedes sacar por supuesto y sin romperlo aquí está un pedazo de arturito aquí está aquí está toda la información todas las memorias de r2d2 y bueno pues básicamente es la consola que sale a la venta si no me equivoco el 6 el 6 de abril dentro de algunos días ya la tenemos aquí por supuesto y bueno pues si eres fan de star wars o no es un buen pretexto para comprarte este modelo si tienes uno antiguo y quieres cambiarlo por lo que tú quieras puedes buscar este va a ser más caro mucho más caro o no como siete varos ya con todo con el sensor kinect la consola incluye dos juegos que es el juego de star wars y otro juego que es el kinect adventures que te vas a poner a mover ahí una pregunta con todos los juegos de kinect es decir hechos para kinect puedes usarlos con el control verdad o no ahora hay que moverse si hay que moverse un poquito pero bueno pues yo creo que mucha gente quieres tener aquí este famoso sable de star wars y poder en hacerle como en la película y también le puedes decir ayam your father y te contesta no o ya no va a ser ningún chiste hoy porque ya me equivoqué con esto que es arturito con razón no soy mega fan de star wars los puertos son estándar lo que viene todo de hacer memoria todo lo que viene me gusta el de lego son los puertos estándar no de ahí fuera no pasa nada y pontón tú que tienes info que que otra versión están planeando de xbox si así alguna otra todavía no no hay especulo que posiblemente halo alguna versión de 4 podría ser cual cual con los duty podría ser pero ahorita no no hay nada confirmado nada más esta de star wars de 320 muy bien esta es la edición star wars de la consola xbox 60 a la venta ya dentro de unos días en méxico y otros países y bueno lo estás viendo aquí por supuesto enta recapitulando un poquito y haciendo un resumen de lo que hoy presentó motorola en este evento o el objetivo de este evento es presentarles tres nuevos productos que traemos al mercado va a ser una especie una edición limitada que es la edición limitada blanca que se está vendiendo exclusivamente con telcel motorola crea esta nueva familia moto social porque está hecha específicamente para los amantes de todo lo que son las redes sociales y como todo amante de la red social quiere entrar a la red social todo el tiempo y a un solo clic de distancia y gracias a ese solo clic de distancia motorola ha desarrollado dos equipos que tienen la tecla dedicada a facebook este es el motorola moto key wifi tiene teclado qwerty y la pantalla esta pantalla no es touch y este sí es el moto key social x2 25 con teclado qwerty con la la tecla dedicada de facebook y la pantalla touch tenemos messenger de telcel plager para chat para mails tenemos cinco pantallas personalizables con wifi bluetooth pantalla de cámara de 3 megapíxeles si y así vamos personalizando como nosotros quisiéramos radio obviamente fm y todo lo que es reproducción de vídeos de multimedia estamos también trayendo colores que esa es una nueva novedad para es una novedad para motorola este equipo que te mostré recién que es el moto key wifi no sólo viene en gris sino que viene en rosa y púrpura eso nos hace jugar también en el mercado juvenil femenino sabemos que los colores a los consumidores les gustan muchísimo es el caso del racer blanco y este tipo de colores para para más masivo continuamos en esto que se llama tag que sufrió algunos pequeños cambios de contenido por la visita que tuvimos pero bueno recuerda que estamos en twitter arroba matuc puntocom seguido completo estamos en facebook diagonal matuc plex y por supuesto nos pueden mandar mensajes por correo por la hora antiguo correo a tag arroba matuc puntocom y bueno continuamos aquí con mucho más para ti quien vive al límite de la velocidad todo lo de más lento quien vive en infinitum domina la velocidad tú también conéctate con la máxima velocidad en infinitum pícale en infinitum la conexión más rápida y bueno es parte de la nueva campaña que nos comparte telmex que como tú sabes es patrocinador de tag y bueno pues le agradecemos mucho sigo recordando la batida de que di ahorita con con el xbox no podemos editarlo señor productor no se puede quitar del aire esa barbaridad que dije que yo lo veía como se me está echando un rollo ahí de star wars y tú es que es arturito no no se puede quitar pero le tiene buen rollo no o sea realmente si le puse cariño le puse ganas que parece parte de la nave de 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 no no pues si es que artudito es parte de una nave ya pasemos a cosas más serias donde sí les sé un poquito más que por supuesto star wars ya te diste cuenta tú tenemos ahora en este estudio un nuevo teléfono que es el samsung omnia w y la w obedece a que incluye el sistema operativo windows phone 7.5 mango la última versión donde bueno pues la competencia se va a poner muy interesante eso aquí la gente de blackberry han venido mucho y la gente de sonido eso nunca vino ryan ya se olvidaron de nosotros aquí seguimos nosotros a ver si un día nos mandan un mail o les mandamos nosotros pero bueno este omnia w es un modelo cuatribanda por supuesto aguanta hasta hsdpa esto de hsdpa es una nueva velocidad no nueva es una velocidad más en algunos teléfonos tú puedes ver por ahí una h arriba donde está la indicación de una e si es h una un 3g si es 3g o esta h que es el hsdpa donde te da más velocidad en este caso este modelo acaba de salir hace poquito la pantalla super amoled resolución de 800 x 480 píxeles mide 3.7 pulgadas y bueno aquí bueno tiene el gorilla glass de corning tiene ya sabes todas las radios sabidos y por la vez y por haber gps tiene por supuesto wifi bluetooth y celular también sirve como teléfono celular y aquí lo que estás viendo en pantalla y si no lo estás viendo te invito a ver este programa es la interfase metro en la interfase metro de windows phone o bueno parte de la interfase metro básicamente es la misma en toda la plataforma ya por ahí leí una nota en donde mencionaba creo que microsoft que ya va a permitir que algunos fabricantes customicen o cambien esta interfase yo creo que es lo peor que puede hacer microsoft porque si lo que lo que tú quieres en realmente es digamos mantener la misma experiencia de uso a en diferentes plataformas en diferentes fabricantes es algo que no pudo hacer android por ejemplo el único teléfono que hay google digamos virgen es el google el nexus phone que también lo hace samsung pero luego lo hace seguramente motorola u otra compañía y aquí en este caso bueno este teléfono que es el omnia w viene con la interfase metro casi casi limpia ya que dijimos que ese gorila glass tiene 8 gb de memoria interna y tiene quien 512 megas de ram la cámara es de 5 megapíxeles tal vez un poquito baja para el tipo de teléfono toma vídeo a 720p tiene el 7.5 mango ya lo dijimos el procesador es un snap es un qualcomm es un snapdragon a 1.4 gigas y bueno pues tiene acelerómetro este giroscopio sensor de proximidad tiene compás etcétera y aquí lo interesante por supuesto o lo más llamativo en la interfase metro la nueva forma de utilizar los teléfonos con windows la competencia poner muy buena que estamos entrando al navegador vamos a buscar aquí una página aquí estamos conectados con wifi ojo cabe hacer la aclaración pero bueno a ver si no me equivoco esta y bueno pues se funciona sin ningún problema se siente ligero el equipo en la parte posterior está la tapa que es metálica tiene flash tiene aquí este cancelador para el ruido del viento tiene acá los típicos botones de volumen arriba y volumen abajo y la el botón para el flash perdón para la cámara activar la cámara donde yo aquí simplemente puedo tomar una cámara y ustedes quieren ver lo que pasa entre las bambalinas de 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 tag digan digan hello ahí está eso fue lo que tomamos ahorita con este teléfono rápidamente por favor ya se acabó esto lo que se puede ver y bueno este es el omnia doble un teléfono de samsung que está ya a la venta y bueno pues la pregunta siempre vale la pena comprarlo la verdad es que primero tienes que decidirte porque este operativo quieres si quieres blackberry nada más hay una opción con ese fabricante si quieres apple nada más hay una opción con ese fabricante si quieres windows o quieres android hay n opciones muchas más de android todavía pero windows va a estar hasta en la sopa van a meterle todo lo que puedan porque tienen que recuperar todo el mercado que perdieron que es todo el mercado que no tenían y no tienen básicamente presencia ya analizamos aquí el nokia lumia 800 es el digamos el más elegante de esa línea de lumia que va a salir en méxico nos van a mandar el 710 en cuanto salga que está el omnia w por los teléfonos con windows phone aguantará el la prueba si voy a levantar el micrófono para que no se asusten se aguantó bien o sea a ver íntegro la hp touch mark 610 12 40 la pc tiene un elegante diseño que se complementa con un poderoso conjunto de aplicaciones táctiles para redefinir lo que un toque puede hacer por ti y lo que tú puedes hacer con un toque para empezar a usar el equipo sólo necesitas enchufar un cable de alimentación el modelo tiene una pantalla ancha full hd 1080p e incluye windows 7 home premium original y beats audio studio quality sound para ver películas o editar y grabar un vídeo casero las posibilidades de comunicación son infinitas con el software hp my room que te permite hacer videoconferencias con la cámara y el micrófono incorporados enviar mensajes instantáneos charlar con vídeo y voz ip y hasta compartir lo que se ve en la pantalla la conectividad inalámbrica está garantizada con el teclado y el mouse así como con la conexión a internet y el bluetooth con la interfaz touch mark 5.0 puedes acceder a tus programas iconos de área de trabajo barra de tareas de windows y todos los programas de hp touch mark sin salir del ambiente de magic canvas el software hp link up te permite acceder desde la pc touch mark al contenido y los programas que tienes en otras computadoras sin la necesidad de un complicado proceso de sincronización o la confusión de tus archivos el equipo ofrece hasta una inclinación de 5 grados hacia adelante para reducir el reflejo y hasta 60 grados hacia atrás para usarla estando de pie o presentar un contenido a tu familia desde la mesa de la cocina los nuevos procesadores intel core se suman a los recursos de este dispositivo para una mejor experiencia la velocidad y el desempeño se adaptan a las necesidades del usuario para proporcionarle por ejemplo un flujo de imágenes sin interrupciones las computadoras hp tienen un año de garantía y el soporte técnico está disponible vía telefónica los siete días de la semana para más información visite triple w punto hp punto com continuamos con este tag de hoy lunes 2 de abril del 2012 sigo recordando la barbaridad que hice con star wars no no se va a quitar nunca pero bueno no me inviten a verla por algo no fui a verla en 3d ahora tenemos aquí este par de esta aplicación que hablamos al principio está que es traza tu ruta una aplicación que está digamos bastante fea pero no vas a descargarla por lo bonito sino por lo funcional y si la verdad es que está fea pues que ni modo aquí lo interesante es que precisamente traza la ruta que puede seguir por carretera las carreteras están a cargo de la secretaría de comunicación y transporte de este país y yo aquí ya la tenemos en año es y en blackberry voy a seleccionar aquí por ejemplo en mi origen vamos a ver a decir que yo salgo de baja california por ejemplo de conozcamos por acá hay cuernabaca no esté más california o sea otro cuernaba a verde efe ahora sí es que está súper intuitiva y voy a salir del df voy a ir a aguascalientes por ejemplo a el álamo está cargando la información tú básicamente pones a ya sé que aplicaciones tú pones el punto de partida el punto a y el punto b y lo que hace la aplicación que lleva en la página de las siete años y él ha usado yo es que te muestra los tramos carreteros y te va diciendo el número de kilómetros si no me equivoco si el nombre de donde sales aquí sales del df en este ejemplo y para dónde vas el número la carretera el número de carretera que tienes que tomar yo he viajado mucho en carretera en este país y nunca en mi vida me fijado en el número de la carretera pero bueno luego cuántos kilómetros tienes que conducir por la carretera el tiempo en este caso en horas y el costo de las casetas si te menciona el número el nombre de la caseta para que cuando vayas llegando con firmes que no te has perdido y llega aquí y por ejemplo aquí en este caso este trayecto que es méxico dfa no sé dónde le pusieron me acuerdo bien para el regreso de semana son un buen para el resto de semana santa sí pero pues mejor bueno se quedan ahí a la mitad porque no tengo que pagar eso es importante aquí por ejemplo a mira está muy bueno eso que mencionaste es en este caso ir del df a el álamo que está en aguascalientes son dos mil trescientos veinticinco kilómetros y vas a pagar mil ochocientos cincuenta y cinco pesos de casetas ahora esta aplicación la verdad es que se cae de fea porque yo quiero ver un mapa no se me gustaría ver un mapa y me gustaría ver en tiempo real cuando yo estoy circulando por esta ruta que me diga si voy bien o voy mal no porque para pasar una tabla que está en la página a la pantalla del smartphone digamos que es un avance no es un avance pero todavía no significativo pero bueno es una ui si quieres platicar lo que viví con la sct hace muchos años uff no 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 unas historias de hace muchos años ya era otro méxico pues lo tengo documentado ya nos vamos señor pontón es la aplicación traza tu ruta voy a ponerme en un tono fatalista que no debería decir no debería yo de decirlo pero bueno de nada a esto pues puedes bajarla por lo menos no cuesta y te va a decir ahí algo de información no es que la verdad es la página puesta en una pantalla de celular no viene mucho al caso bueno ya nos vamos quiero nada más recalcar que comité una un error muy grande no ubicaba que esta consola está diseñada o está conceptualizada como el simpático robot artu porque es el arturito bueno yo sé que es r2 de 2 pero alguien le puso arturito de verdad en españa arturito en españa no en españa es r2 de 2 a ver acá hay fans de star wars o no yo no r2 bueno pues esta es la consola perdón por la barbaridad que dije voy a ver cómo recercimos ese ese bueno como resarso esa esa barbaridad pero bueno pues ya nos vamos hoy el lunes santo de la semana santa o semana mayor como quieras llamarle si vas a salir de viaje y vas a manejar en carretera lo con mucho cuidado con aplicación o sin aplicación hazlo con mucho cuidado por favor es una semana donde hay muchos coches y mucho accidente no manejes por supuesto estás cansado o si le entraste a algún tipo de vivienda espirituosa o demás no manejes más vale llegar tarde esperarte un rato por ahí no manejes si lo haces con mucha precaución que disfrutes las vacaciones recuerda que aquí en matuc.com seguimos trabajando como siempre con información noticias y todo lo que acontece en el mundo tecnológico a nombre todo el equipo que está aquí detrás de esta producción les agradezco mucho su presencia en este caso en el horario en vivo de este programa que es los lunes a las 9 de la noche y ya sabes que normalmente los martes como eso de las 12 del día lo puedes descargar desde la página o también desde el portal youtube muchas gracias hasta pronto lo más importante de la tecnología a nivel global con toque local un noticiero semanal conducido por javier matuc y un experto grupo de colaboradores y ah